Como parte de la fase 2 del Plan Control Territorial, la mañana de este lunes 12 de agosto, se realizó una jornada integral de salud en el Centro Escolar La Campanera de Soyapango. Tenemos atención de vacunación, de toma de signos vitales, nutricional, tenemos farmacia, la cual ya verifiqué que está completa y tiene todo tipo de medicamentos, incluso antihipertensivos, tiene hasta de tres tipos, o sea, hay para donde el médico que dé las consultas pueda escoger la mejor opción para los pacientes, hay atención odontológica, también se encuentra acompañándonos como siempre el Ministerio de Educación con el personal que trabaja a primera infancia, con actividades lúdicas y educativas para todos esos niños y niñas que acuden a estos acercamientos a la comunidad. Los habitantes de la colonia La Campanera dijeron ver con buenos ojos este tipo de actividades que acerca la salud a sus hogares. Me han dado medicina, gracias a Dios, y esperamos que no sea la primera vez que estén viniendo, que siempre vengan, porque esto es muy útil para toda la población. Ahorita voy a pasar consulta por un mareo que tengo, y ya pasé consulta por la gripe, así es que prácticamente es bueno que hagan estas cosas. La ministra de Salud explicó que en la actualidad se está trabajando en el abastecimiento de medicamentos a los hospitales de todo el país, para asegurar que los pacientes obtengan el tratamiento que buscan. Ya llevamos alrededor de un 25-30%, más o menos un 25-30% de todo lo que se ha comprado entrando, o sea, que en este proceso está entrando. Y hay algunos códigos que se declararon desiertos en esa compra conjunta, y nosotros estamos haciendo ya las gestiones, ya está el proceso de compra, de ofertas, de recibir las ofertas, de una compra urgente de esos 91 códigos, porque algunos de ellos sí son críticos. También dijo que hasta la fecha se confirman en el país cuatro menores fallecidos por causa del dengue, y que se trabaja para reducir los casos sospechosos. Todavía nos quedan unos pacientes más que están en proceso. Lo que se ha aumentado son dos cosas, ¿verdad? La cantidad de febriles sospechosos, pero es porque nosotros estamos buscando más, ¿verdad? Y esa es la indicación que se ha girado, que se busquen más, que no se deje escapar ningún febril, aunque al final el diagnóstico le causó la fiebre, otra infección. Lo otro que tenemos problemas es con los criaderos de Sancud, pero sí, ya hay una tendencia, ¿verdad?, bastante visible a la baja. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.